Problema 10.11 ¿Qué voltaje de salida resulta en el siguiente circuito? Ok, para el voltaje 1 igual a 0.5 V Recuerda que el voltaje entre las dos toneladas del amplificador es el mismo Por lo tanto aquí vale V1, entonces aquí va a ser V1 Entonces si yo mido V0 de aquí a tierra va a ser el valor de V1 igual Por lo tanto V0 es igual a V1 Ok, porque no tenemos ni una resistencia aquí Bueno, aunque tuvimos una resistencia como la corriente de aquí es 0 V0 es igual a V1, ok Vamos con el siguiente problema Problema 10.12 Calcule el voltaje de salida para el siguiente circuito Ok, tenemos ya que V1 vale 1.5 V Recordemos la regla, el voltaje entre las dos terminales es el mismo Por lo tanto el voltaje aquí va a ser de 1.5 V Es decir que aquí el voltaje es de 1.5 V Ok, vamos en este amplificador El voltaje 3, 2, 3, menos el mismo Aquí vale 0 V Porque ahí te nos cierra Por lo tanto aquí el voltaje es de 0 V Ok, de esta manera Entonces yo puedo calcular la corriente que pasa aquí Sabemos que la corriente viene de un voltaje mayor o 1 menor Aquí vale 1.5X0 por lo tanto se viene de la corriente Polarizando aquí con más, con menos, ok Vamos a calcular esa corriente La corriente en la resistencia de 20 kilos es igual a Voltaje sobre resistencia ¿Qué voltaje existe aquí? 1.5 Menos el voltaje existe aquí que sería 0 Sobre el valor de resistencia ¿Cuánto es resistencia? 20 kilos Ok, entonces tenemos una corriente de 7.5 por 10 a la menos 5 amperes Ok, de esta manera Ya tenemos la corriente Recuerda la otra regla La corriente que entra al amplificador es de 0 amperes Entonces circula aquí una corriente de 0 amperes Por lo tanto aquí la corriente que circula es de 0 amperes Es decir que esas dos resistencias están en serie Va a circular la misma corriente ¿Por qué? Porque la corriente que circula aquí es de 0 Entonces todo llega a este nodo, esa corriente Y sube aquí Entonces yo puedo calcular el voltaje en esta resistencia Voltaje en la resistencia de 100 kilos Es igual a corriente por resistencia ¿Cuánto va la resistencia? 100 kilos ¿Cuánto va la corriente? Aquí tenemos la corriente 7.5 por 10 a menos 5 Ok, entonces tenemos que El voltaje es igual a 7.5V Ok, ahora sí Yo puedo medir V0 de aquí a tierra V0 va a ser igual a Hacemos el recorrido Pasamos primero por menos Entonces el signo ¿Cuánto vale el voltaje aquí? Menos 7.5V Ten en cuenta Tenemos 7.5V Pero cuando estamos pasando primero por menos Queda con el signo menos Seguimos Pasamos este recorrido O directamente acá Hacemos este salto Se fue este salto Y llegamos a tierra Por lo tanto V0 es de Menos 7.5V Ok, con este nodo Resuelto este problema Vamos con el siguiente problema 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 10.13 Calcule los voltajes de salida V2 y V3 Ok, entonces Iniciamos el análisis Recordemos las dos reglas El voltaje entre los dos terminales es el mismo ¿Cuánto es el voltaje aquí? 0.2V Por lo tanto el voltaje aquí va a ser el mismo 0.2V Entonces aquí el voltaje 0.2V Aquí el voltaje es de 0.2V Es decir, como yo dije que el voltaje entre dos terminales es el mismo Entonces el voltaje aquí es de 0.2V Ten en cuenta eso El voltaje entre estas dos terminales es el mismo Entonces aquí vale 0.2V Aquí 0.2V 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 El voltaje entre dos terminales es el mismo Por lo tanto aquí vale 0.2V Ok Entonces sabemos que la corriente que entra en el amplificador 0A 0A Ok De esta manera Entonces Como la corriente que circula el amplificador aquí es 0A Estas dos resistencias están en serie Yo puedo ver esto como de la siguiente manera De esta manera Sería V3 Esa sería nuestra resistencia de 200Kg Esa sería nuestra resistencia de 10Kg Y esto sería El voltaje que vale aquí 0.2V Ok Sabemos que de acá La tierra vale 0.2V Entonces esto es lo que vale en esta resistencia 0.2V Ok Entonces como se da cuenta Estas dos resistencias están en serie Porque la corriente que entra aquí es 0A Como se da cuenta Puedo aplicar un divisor de voltaje Ok Yo quiero saber el voltaje que siente aquí Que sería 0.2V Es igual a nuestra fuente total ¿Cuánto vale nuestra fuente? V3 Por el valor de resistencia Por 10K Sobre la suma de las dos resistencias 210K De esta manera De esta manera Tengo ya El voltaje que siente resistencia Que ya puse aquí Yo quiero saber el voltaje V3 Despejo V3 es igual a 210K Por 0.2V Todo eso sobre 10K Ok V3 es igual a Resolviendo eso Tenemos que V3 es igual a 4.2V Ok Encontramos el valor de V3 Ahora vamos con el valor De V2 Ok Recordemos la regla El voltaje 3,2V es el mismo El voltaje de aquí ¿Cuánto vale? 0V Porque no tenemos ni una fuente aquí Por lo tanto de aquí a tierra No hay nada 0V Por lo tanto el voltaje es de 0V Recuerda la otra regla La corriente que entra al amplificador Este es 0A Entonces Yo sé que el voltaje en esta parte Vale 0.2V Y aquí vale 0V La corriente viene de un voltaje mayor o no menor Así que así viene la corriente Más De la misma manera aquí viene así Más Menos Ok Entonces Yo sé El voltaje que se siente entre estos dos terminales Y El valor De la resistencia Yo puedo calcular la corriente La corriente En la resistencia 20K Es igual a ¿Qué voltaje existe aquí? 0.2V Menos El voltaje existe aquí Sería 0 Sobre El valor de la resistencia Ok Eso me da una corriente de 1 por 10 A la menos A la menos A la menos 5A Ok Entonces ya tengo la corriente Que circula en esa resistencia Como la corriente que circula aquí es de 0A Estas dos resistencias están en serie Yo puedo calcular El voltaje que se siente en esa resistencia Voltaje En la resistencia De 200 kilos Es igual a El valor de resistencia por la corriente ¿Cuánto va la corriente? 1 por 10 A la menos 5 Por el valor de resistencia ¿Cuánto va la resistencia? 200 kilos De esta manera tenemos Esto me da un voltaje de 2V Ok Ahora sí Entonces dijimos que de acá V2 vale Desde el punto a tierra Ok Yo puedo hacer el recorrido Estamos pasando primero por menos El voltaje que se siente resistencia Cuando dijimos que vale el voltaje 2V Cuando pasamos por menos Se pone el signo Menos 2V Llegamos Hacemos este salto Y llegamos a tierra V2 vale Menos 2V Ok De esta manera tenemos resuelto Este problema Vamos con el Siguiente problema Problema 10.14 Calcule el voltaje de aceleridad V0 Ok Entonces recordemos las dos reglas Los amplificadores El voltaje entre los terminales Es el mismo Ok Yo sé que aquí vale .1V En esta parte Entonces aquí vale .1 .1 .1 .1 Como vale el mismo Por lo tanto aquí el voltaje es de .1V Ok Aquí vale todo .1 .1 Aquí va a valer .1V Ok Aquí tenemos el otro amplificador El voltaje aquí ¿Cuánto vale? 0V Ok Porque no tenemos ni una fuente aquí De acá a tierra no hay nada Por eso 0V Entonces aquí el voltaje es de 0V Ok De esta manera tenemos el análisis Recuerden aquí En esta amplificada El voltaje aquí vale .1V Por lo tanto el voltaje aquí Es de .1V Ok De acá a tierra Pues este recorrido A tierra o directamente acá Por lo tanto el voltaje de resistencia es de 1.1V Ok Entonces Acabamos el análisis Yo voy a calcular Yo puedo calcular la corriente que circula aquí Porque tengo el valor del voltaje que vale aquí Y también el voltaje aquí Tengo el valor de resistencia que puedo calcular La corriente La corriente en la resistencia de 10 kilos es igual a ¿Qué voltaje siente aquí? Nuestra corriente viene de esa manera ¿Por qué? Porque la corriente viene de un voltaje mayor o no menor Aquí vale .1 Y aquí 0 Por lo tanto viene así La voltaje siente aquí .1V Menos el voltaje siente aquí 0V Sobre el valor de resistencia 10K Ok Entonces tenemos una corriente de 1 por 10 A menos 5A Ok ya tenemos eso Ahora si Hagamos este otro análisis Yo sé el voltaje que siente resistencia Yo sé que esas dos resistencias están en serie ¿Por qué? Recordemos otra regla del amplificador La corriente que entra en el amplificador Este es 0A Si entra aquí una de corriente 0A Estas dos están en serie Pasa la misma corriente La corriente viene de esta manera La corriente viene de un voltaje mayor o no menor Como aquí vale .1 Aquí vale 0 Viene de esta manera Por eso aquí Más menos Por lo tanto aquí viene así Por eso no Más menos Ok Ten en cuenta Yo supongo aquí que Tenemos un voltaje V V2 V2 es de acá a tierra El voltaje de estas dos resistencias De la misma manera se aplica un divisor de voltaje Eso lo puedo ver de la siguiente manera De esta manera se puede ver esto V2 es el voltaje de las dos resistencias Esta vale 400 kilos Y esta vale 20 kilos Están en serie Porque la corriente aquí es de 0 Recordar eso Entonces Entonces Yo sé que el voltaje aquí es de .1 volt Entonces Aquí se aplica un divisor de voltaje ¿Ok? ¿Cómo era el divisor de voltaje? Si yo quiero saber el voltaje en esa resistencia Ya lo tenemos .1 volt Es igual al voltaje total ¿Cuánto vale el voltaje total? V2 Por el valor de esa resistencia 20 kilos Sobre la suma de las dos resistencias 420 kilos De esa manera tenemos ¿Ok? Despejamos V2 aquí V2 es igual a 420 kilos Por .1 Sobre 20 kilos ¿Ok? Entonces tenemos que V2 es igual a 2.1 Volts ¿Ok? Ya tenemos el valor de V1 Perdón de V2 De acá a tierra ¿Ok? Entonces Ya tenemos el voltaje que vale acá Y yo sé que el voltaje aquí es 0 volts Es decir que aquí el voltaje es de 0 volts Entonces yo puedo calcular la corriente que circula aquí ¿Ok? Tenemos más menos ¿Ok? Entonces la corriente En la resistencia de 20 kilos Es igual a ¿Qué voltaje existe aquí? V2 ¿Cuánto vale V2? 2.1 Menos el voltaje existe aquí que sería 0 Sobre el valor de resistencia 20 kilos ¿Ok? De esta manera tenemos que Circula en la corriente de 1.05 Por 10 A la menos 4 Amperes ¿Ok? De esta manera tenemos la corriente ya Entonces ¿Qué nos falta? Saber la corriente que circula aquí Tened en cuenta Que la corriente que entra en el amplificador 0 Amperes Entonces esta corriente Que es la misma que circula aquí Y mayúscula Esta voy a nombrar Y minúscula ¿Ok? ¿Ok? Pues se dan cuenta Esa corriente Viene Pasa Pasa Y es toda la que sube ¿Por qué? Porque la corriente que entra aquí Es de 0 Amperes Entonces esta es la misma corriente Que entra Que llega a este nodo Y vamos a suponer Que la de esta corriente Tenemos otra corriente De esta manera Por eso aquí Más Menos Entonces esa corriente Corriente Lo nombrar Y total La corriente Aplicamos una análisis nodal aquí Todas las corrientes que entran Es igual a todas las corrientes que salen ¿Qué corriente está entrando? La I mayúscula Está entrando a este nodo Esta otra está entrando Más I minúscula Es igual a todas las corrientes que salen Esta corriente está saliendo Que sería I total Por lo tanto la corriente total Es la suma de estas dos I minúscula más I mayúscula Te den cuenta eso ¿Por qué? Porque están entrando esto Entra este nodo Y esto también entra Y esto sale Entonces la corriente total Va a ser igual La suma de estas dos ¿Cuánto dijimos que vale? 1.5 1.05 Más 1. 1 por 10 A la menos 5 Ok Sumando eso tenemos que Una corriente de 1.15 Por 10 A la menos 4 Ok Estoy sumando Estas dos Que sería Que sería Esta 1 por 10 Menos 5 Más 1.05 1.05 por 10 A la menos 4 Ahora sí ¿Cuánto vale B0? B0 es igual De acá a tierra Hago el recorrido 1.05 Te den cuenta Pasamos primero por menos Entonces el signo va Menos ¿Qué voltaje siente aquí? 11.5 Seguimos recorriendo Llegamos a este punto Yo puedo hacer este salto Y llegamos a tierra Ok Por lo tanto el B0 Es el voltaje que se siente en resistencia Ten en cuenta el signo Porque estamos pasando por aquí Primero por menos Ok Con esto tenemos resuelto Este problema Vamos con el siguiente problema Problema 10.15 Calcule B0 En el siguiente circuito Ok Entonces De esa manera Hagamos el análisis El voltaje entre los dos terminales Se ha amplificado ese mismo ¿Cuánto vale aquí el voltaje? 0V Por lo tanto el voltaje aquí es de 0V Sigamos el análisis Aquí el voltaje vale Menos 20mV Ok El voltaje entre los dos terminales es el mismo El voltaje aquí va a ser de Menos 20mV Ok El voltaje entre los dos terminales es el mismo ¿Aquí cuánto vale? 0V Por lo tanto el voltaje aquí va a ser de 0V Ok Ahora sí Yo puedo calcular esta corriente Que lo voy a nombrar I1 La corriente I1 Va a ser igual Se puede ver aquí Más Menos El voltaje que existe aquí ¿Cuánto se siente ahí? Menos 20mV Menos el voltaje que existe aquí Que sería 0 Sobre Valor de resistencia 15kg Ok Ten en cuenta eso Es el voltaje que existe aquí ¿Qué voltaje existe aquí? Menos 20 Por eso va a menos 20 Menos el voltaje que existe aquí 0,0V Ok Entonces esa corriente es igual a Menos 1.33 Por 10 A la menos 6 Amperes Ok Entonces tengo esa corriente Ok Sigamos haciendo el análisis Como yo ya sé el valor Que aquí se siente 0V Es 0V Y es el valor El voltaje en estos extremos Yo puedo calcular la corriente aquí Y voy a calcular Supongo que la corriente viene así Más Menos Supongo que la corriente viene de esta manera Igual Entonces polariza aquí con Más Menos Esta corriente I2 I3 La corriente I2 Va a ser el voltaje que existe aquí Que sería 25mV Menos Menos el voltaje que existe aquí 0V Sobre el valor de resistencia Quince Quince kilos Ok Eso nos da una corriente de 1.66 Por 10 Menos 6 Amperes Ok Ahora sí La corriente I3 La corriente I3 El voltaje que existe aquí Menos 20 MiV Menos el voltaje que existe aquí 0V Sobre Valor de resistencia Contra la resistencia 30 kilos Ok Por lo tanto la corriente que entra Que pasa ahí Es de Menos 6.66 Por 10 A la menos 7 Amperes Ok Entonces ya tengo la corriente que circula En esta parte Aquí voy a tener otra corriente Una corriente I4 Ok Tengo este nodo Se aparece aquí Más Menos Entonces Yo sé que esta corriente entre este nodo Esta igual La corriente que circula en este amplificador 0A Entonces aquí entra I3 Por lo tanto la corriente que pasa acá La que circula aquí es de I3 Ok Porque aquí no circula corriente Por eso I3 pasa todo acá Entonces hagamos un análisis en este nodo ¿Qué corrientes están entrando a este nodo? La corriente I2 Está entrando a este nodo La corriente I3 También está entrando Esas dos son las que entran Es igual a todas las corrientes que salen ¿Qué corriente está saliendo? I4 Por lo tanto I4 es la suma de estas dos corrientes Aquí pongo I4 Es igual a Sumando estas dos corrientes Tenemos que Tener en cuenta el signo eh Tenemos que sumar 1.66 por 10 A la menos 6 Más Agregamos el signo Entonces sería una resta Ten en cuenta eso 6.66 por 10 A la menos 7 Por lo tanto la corriente I4 Es igual a 9.94 Por 10 A la menos 7 Amperes ¿Ok? Ahora si yo sé la corriente que circula aquí ya Yo puedo calcular el voltaje en esta resistencia ¿Ok? Ese voltaje va a ser igual a corriente por resistencia ¿Cuánto vale la corriente? 9.94 por 10 A la menos 7 Por la resistencia de 600 kilos ¿Ok? Entonces tenemos un voltaje de 0.505.964 volts ¿Ok? Entonces Es el voltaje que se siente en esta resistencia Entonces puedo medir el voltaje de acá a tierra Que sería Menos Pasamos Entonces el voltaje aquí sería Menos por el signo Llegamos a tierra El voltaje que se siente en esta resistencia ¿Cuánto vale el voltaje? Aquí está 0.5.964 volts ¿Ok? De esa manera Ten en cuenta el signo Estamos pasando por menos primero Por eso menos el voltaje que se siente ahí ¿Ok? Entonces yo ya sé El voltaje que pasa acá Que se siente en esta resistencia Yo puedo calcular la corriente que circula aquí Entonces La corriente I5 Lo denombró esta La corriente I5 Es igual El voltaje que se siente aquí Se pone aquí Más Menos ¿Cuánto vale el Ten en cuenta el signo? Menos 0.5.964 Sobre Sobre Ten en cuenta Menos el voltaje que se siente aquí Que es en 0 Todo eso sobre El valor de la resistencia 30 kilos Tenemos una corriente de Igual a Igual a 1.988 Por 10 Ahora menos 5 amperes Es la corriente I5 ¿Ok? Ahora sí La corriente I1 Llega a este nodo Aquí es la corriente que circula 0 amperes Por lo tanto aquí tenemos Otra corriente Más Menos Esta corriente El nombrar Y total Tenemos este nodo ¿Qué corrientes están entrando a este nodo? La corriente I5 está entrando a este nodo ¿Qué otra corriente está entrando? La corriente I1 Más la corriente I1 Esas dos están entrando Es igual a todas las corrientes que salen Aquí no sale corriente Entonces sería La corriente total Por lo tanto la corriente total es I5 Más I1 Corriente total Va a ser igual a Sumando eso tenemos Ten en cuenta los signos Estamos sumando ¿Ok? Sería menos I5 Más I1 Menos 1.988 Por 10 A la menos 5 Menos 1.33 Por 10 A la A la menos 6 Tenemos una corriente total De Menos 2 punto Perdón Menos 2 punto 121 Por 10 A la menos 5 Amperes ¿Ok? Ahora sí Ya puedo calcular La corriente El voltaje que siente aquí El voltaje en esa resistencia Va a ser igual a Corriente ¿Cuánto vale la corriente? Menos 2 punto 121 Por 10 A la menos 5 Por resistencia ¿Cuánto vale la resistencia? 300 kilos Entonces tenemos un voltaje de El voltaje que sale Sería de Menos 6 punto 363 Por 10 A la menos 3 ¿Ok? De esta manera Ya tenemos Nuestro voltaje ¿Ok? Ahora sí Ya tenemos el voltaje Yo puedo calcular Ahora sí V0 V0 Es igual De acá A tierra Sería Pasándonos primero por menos El voltaje que siente aquí Que sería Menos Igual 6 punto 36 Por 10 A la menos 3 Volts ¿Ok? Y de aquí podemos hacer este salto Y llegamos a tierra Entonces el valor debe ser Menos por menos Nos da positivo Ya quitamos este signo Entonces queda positivo De esta manera ¿Ok? Entonces ya Con eso tenemos resuelto Este problema ¿Ok? Ok Ten en cuenta el signo Pasamos primero por menos El voltaje que siente resistencia ¿Cuánto dijimos que siente? Menos Igual Menos por menos Nos da positivo Entonces nos resuelto este problema Quase es raro Tampoco Que se va a otro Tampoco El El Unión El